La cosa está un poco complicada, por eso nosotros vamos a pensar en lo que casi nadie piensa, porque ahí está la cuestión, pensar lo que piensan todos no aportamos nada. La idea nuestra es aportar o estar en el lugar donde muy pocos están. ¿Por qué? Porque eso nos va a proporcionar ideas para en función de esas ideas nosotros poder desarrollar una actividad que realmente beneficie a nuestros candidatos. Y eso es nuestra tarea, yo con la humildad de hacerlo desde la distancia por este medio y ustedes ahí actuando en el terreno para que sean contundentes lo que ustedes hagan, para que sea positivo, para que realmente constituya un acontecimiento cada actitud, cada actuación de cada uno de ustedes. Eso es nuestro propósito, ser útiles en la idea, ser útiles en el accionar y ser útiles a la continuidad de este proyecto. En eso estamos. Pero en este objetivo, en esta idea, tenemos que ser precisos, tenemos que ser concretos. ¿Y de qué se trata? Se preguntarán todos ustedes con natural curiosidad. Se trata de que tenemos nosotros dos candidatos, que cada uno le ha dado o le tiene la fe y la confianza de que ameritan su presencia. Nosotros lo tenemos decidido por uno, porque consideramos que es la auténtica expresión de nuestro pueblo. El otro es un advenido advenido a nuestra fuerza, que es Scioli. Randazzo es el hombre que más nos representa. En eso está, en este momento, centrado lo importante de todo lo que sucede en el país. No es el problema de Massa, ni el problema de Macri, ni los radicales, ni los socialistas, ni los de la izquierda. Eso no cuentan. Eso no van a cambiar el destino de nuestra historia. El destino de nuestra historia está en nosotros. Nosotros somos los dueños del futuro. Increíblemente nosotros somos los dueños del destino. Pero un error nuestro puede significar un gran golpe para nuestros ideales. Entonces, la señora presidenta acaba de estar en Roma. Ella trae una idea concisa, completa, definida. Eso no nos cabe ninguna duda. A los que más o menos conocemos el movimiento de la política, sabemos que ella fue a Roma a definir un posicionamiento. Y eso lo trae ella ya incorporado. Ahora bien, ¿cómo hace Cristina? Eso no importa. Uno de los dos tiene que ceder el espacio. ¿Quién es el que tiene que ceder? O sea, Scioli representa un espacio que está muy fogoneado por la extrema derecha, que ve peligrar sus esperanzas, sus posibilidades de proyecto con Macri. Ellos ven que Macri no puede ganar sin el peronismo. Por eso trata de sumar, como sea, a lo que ellos llaman la pata peronista. Y nosotros ya sabemos que no nos vamos a dejar seguir usando. Entonces, nosotros cada vez somos más fuertes. Cosa curiosa. Nosotros en la embestida, cuando nos atacan, nos unimos. O sea, el peronista tiene una concepción muy definida de lo que quiere. Pero ahora tenemos Scioli y Randazzo. Nosotros sabemos, el peronismo de a pie sabe que Scioli no nos representa. Pero, ¿cómo hace la presidenta para desplazar a Scioli y decir me quedo con Randazzo? Ese es el problema que yo trato ahora, en este momento, de traerlo aquí a la palestra para que nos definamos. Nosotros tenemos que ayudar a Cristina. Tenemos que ayudar a que su decisión, cuando nosotros le digamos, le hagamos trascendero, tenemos que utilizar toda nuestra inteligencia y la de todos los que convergen a nuestra idea. ¿Cómo Cristina hace que Scioli se baje? Y que no seleccione esa parte, porque podemos leccionar esa parte que apoya a Scioli. Que no es tampoco para no tenerlo en cuenta. Y para que Scioli también, en alguna medida, no sea un obstáculo en el trabajo futuro nuestro. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que concentrar nuestras fuerzas y no perder de vista el horizonte, que es lo que nos importa e interesa. Entonces, concluyendo. Hoy es 10 de junio del 2015. La conclusión es la siguiente. Agotar todas las instancias para que Cristina sienta que se siente apoyada en la decisión final que debe tomar ya. Y nosotros no perder de vista nuestros objetivos y afirmar y afianzar a nuestro candidato. Entonces, es muy simple y es muy fácil. Sin embargo, es creo que el momento más difícil que sobre la recta final es el último puente que tenemos que atravesar. Y entonces ahí debemos estar mancomunados, unidos, convencidos, coaccionados y seguros de que esta decisión en la cual se va a tomar el destino, en esta decisión se va a tomar el destino de nuestro futuro, que estemos todos unidos, unificados, conscientes y inteligentemente sabiendo que no nos vamos a equivocar y que a nuestra presidenta le va a llegar de alguna manera esta fuerza, esta convicción para que sigamos la marcha. Así que hoy, 10 de junio del 2015, desde Oregon les mando la gran fuerza, una fuerza extraordinaria que seguramente multiplicará por millones y que en unos días más tendremos muy claro despejado el horizonte. Así como se ve ahora aquí, despejado en serenidad, en calma, en paz, así lo lograremos. Así que, a seguir adelante, con firmeza. Y en eso estamos.